y voy a accionar el motor de arranque este es el sexto y último vídeo de la serie que realicé acerca de los motores de arranque para quienes hayan llegado directamente aquí les recomiendo que puedan ver antes los primeros vídeos de la serie que se los dejo en el icono que tiene la forma de la letra I dentro de un círculo blanco que se encuentra en este costado de la pantalla también les dejo los enlaces en la descripción en este vídeo veremos cómo hacer funcionar el motor de arranque fuera del auto vamos con las conexiones el motor de arranque está conectado todo el tiempo a masa o tierra por medio del motor de combustión interna así que yo he unido una de las puntas de este cable gruesón a la entenalla y la otra punta la he llevado al borne negativo de la batería de esta manera toda la entenalla tiene el polo negativo como lo vimos en el primer vídeo de la serie a este borne roscado de aquí llega un cable grueso con corriente positiva directamente desde la batería todo el tiempo así que lo que voy a hacer es conectar este cable grueso lo voy a ajustar y voy a llevar la otra punta al borne positivo de la batería tanto este cable como el cable de tierra deben ser gruesos porque más o menos un motor de arranque consume de 100 amperios para arriba y como es una cantidad de corriente supremamente considerable los cables que van hasta estos bornes tienen que ser gruesos por último para hacer funcionar el motor de arranque debemos darle corriente positiva al borne 50 que se encuentra aquí en mi caso yo voy a tomar la corriente positiva del borne que acabé de colocar con corriente positiva desde la batería y voy a accionar el motor de arranque como nosotros ya conocemos las conexiones de un motor de arranque si en algún momento lo requerimos por ejemplo podemos hacer funcionar al motor de arranque directamente o podemos accionar solo el selenoide en fin, ya con este conocimiento podríamos realizar las pruebas que consideremos necesarias a un motor de arranque gracias por haber visto esta serie pronto estaré subiendo un nuevo video relacionado con mecánica automotriz así que para que sepan inmediatamente cuando suba el próximo video suscríbanse, denle manita arriba a este video si les gustó y me pueden dejar sus comentarios que con gusto los responderé hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!